Estamos muy contentos, este día estamos apenas a unos minutos de que despegue nuestro Airbus A320 con un cardenal en la cola, nuevecito viniendo de Francia la semana pasada un Airbus A320 nuevo, listo para despachar a Mendoza Es importante hablar del crecimiento de G-Smart, ¿cómo está creciendo? El crecimiento de G-Smart viene de la mano de su modelo de negocio El modelo G-Smart le llamamos Volar Smart G-Smart es muy sencillo, te explico Es poder volar en un avión nuevo, seguro, confiable y a tiempo, por pocos pesos Y eso no se podía antes, y hoy se puede Y es muy simple, G-Smart.com, ahí están todas las rutas, ya hay 17 rutas a la venta 10 de ellas no pasan por Buenos Aires Estamos generando un cambio enorme, este modelo ya está probado en todo el mundo Es el modelo más exitoso y más seguro en la aviación mundial hoy Y bueno, viene de la Argentina ya Usted hablaba en cierto momento de rutas cortas y directas No dar tanta vuelta, o sea, consumo menos de combustible Recortan por todo lado para poder tener un precio accesible a la gente La clave para tener costos bajos y precios bajos es la tecnología El mundo cambió hace años, al igual que en tantas industrias Un avión nuevo, como el nuestro, gasta menos combustible, es más eficiente Tiene mayor capacidad de pasajeros Los asientos que usamos son tecnología nueva, que son más delgados La gente tiene más espacio de piernas y puede ir más gente en la aeronave Usamos el avión muchas horas en el día, de tal manera que pueda volar más pasajeros Vendemos solamente en el website, todo online, todo digital Entonces una nueva forma de hacer aviación, que no la inventamos nosotros, ya existe en el mundo Es nueva en Argentina, pero funciona Usted hablaba también de que había nueve aviones y que iban a incorporar ocho más Lo que subiría la flota a 17 este año En la Argentina, ¿cuántos van a funcionar? En la Argentina vamos a crecer muy rápido Ya tenemos dos aviones aquí, el Huemul y el Cardenal El Yaguareté se unen tres semanas Con eso vamos a poder volar de esas 17 rutas Incluyendo dos rutas que no se volaban nunca en la Argentina hace décadas Que Mendoza, Tucumán y Salta, Neuquén Yaguareté y Huemul, ¿por qué? Bueno, es que nosotros tenemos Primero lo hacen muy entretenido para el cliente Porque siempre es una sorpresa que avión le va a tocar El Cardenal es un pájaro muy lindo, típico de la Argentina El Yaguareté también, además símbolo de los Pumas Así que más argentino no se puede y el Huemul igual de la Patagonia Eduardo, le agradecemos siempre la buena voluntad que tiene con nosotros Es un gusto para mí, para todos en Yesmart Estar en la Argentina y como digo yo Volás mal que te va a gustar